hola buenas tardes como están espero que muy bien pues como todas las semanas platicando un poquito sobre la actualización de lo que es esta pandemia que estamos atravesando el cobi 19 hace cerca más de 80 días de que empezó empezaron a tomarse algún tipo de acciones de algún tipo de medidas y creo es importante mencionar dónde estamos en estos momentos que sigue y de alguna manera que se ha venido haciendo como ustedes saben pues lo primero que se buscó fue reaccionar en el tema de salud y bueno para eso se ha venido dando una serie de acciones pero vale la pena mencionar que la última que se dio esta semana es la instalación de un drive-thru en la plaza acuárez del cercado para poder tener más facilidad de tomar muestras ojo es muy posible que al haber más muestras puede haber más contagios o puede haber más personas que se que se contagian pero eso no es malo creo que al contrario el poder tener la capacidad de identificar dónde están las personas que han contraído el virus para tenerlas en confinamiento en cuarentena nos va ayudar más que el no tomar pruebas y no saber si realmente hay un mayor número de infecciones como ustedes saben a la fecha tenemos 13 contabilizadas y bueno de alguna manera es un número que aún no resulta alarmante pero que si tenemos que estar muy ocupados con el seguimiento sabemos que ya es muy complicado para muchas personas permanecer en casa muchos ya regresaron a laborar otros están en el proceso de hacerlo pero mientras esto sucede bueno pues nosotros seguimos ocupados con el tema de apoyos se han estado o se ha continuado entregando una gran cantidad de despensas a la fecha hemos entregado más de 10 mil a distintas familias se ha continuado con el apoyo de la tarjeta de contingencia cinco depósitos ya que equivalen a cerca de cinco millones de pesos y bueno tú siempre va a generar controversia siempre que algún tipo de apoyo habrá personas que considere las que lo recibieron que es justo las que quizá no recibieron el apoyo como les esperaba pues obviamente van a comentar que se les entrega a personas que no lo requieren pero bueno yo reflexionar en estos momentos quién no requiere un apoyo a estas alturas a 82 días de que arrancó la contingencia y bueno como siempre reiterar que trataremos de seguir apoyando hasta donde se pueda es complicado cada vez más para todos pero también pues muchos ya poco a poco se han ido incorporando o reincorporando a sus actividades también es importante mencionar estamos arrancando un programa importante de becas por allí en nuestras redes sociales pueden ver ya el teléfono que se tenga que se tienen que comunicar sabemos que va a ser complicado la incorporación a la educación pero así como hemos apoyado la salud la economía la alimentación pues también estamos convencidos de que hay que apoyar en el rubro de la educación ahora bien dónde estamos y que sigue creo que es muy importante en mencionarlo el gobierno federal ha establecido ciertas hechas el gobierno estatal ha establecido otras hechas y la verdad es que estamos muy de la mano y mucho diálogo con el gobierno del estado y debo decirles que de acuerdo a las proyecciones que se están haciendo hay unos indicadores del gobierno del estado definió 12 indicadores que nos van a ir permitiendo la apertura gradual de la economía entre los principales indicadores que les puedo mencionar es que no se rebase la capacidad hospitalaria que las camas de cuidados intensivos no se vean rebasadas y sobre todo que no sobrepase un promedio de 200 contactos al día en el estado como ustedes saben este lunes se dio el arranque gradual de algunas áreas que se consideran esenciales como la construcción como la minería como el auto transporte como las empresas derivadas del transporte y esto va a obligar a que haya más movilidad necesariamente de las personas por eso durante los próximos 10 de junio perdón se va a tener una evaluación de cómo se comportó esta semana y si no aumenta el número de contactos y sigue en un número controlable o manejable pues se dará un siguiente paso de reapertura para arrancar la fase 2 hoy estamos hablando de que estamos en una fase 1 sin embargo también debo decirles que en el municipio de Santiago hemos construido acuerdos grandes acuerdos con segmentos que consideramos prioritarios o importantes como son los pequeños comercios los comercios al menudeo que ya era imposible prácticamente que permanecieran cerrados entonces ustedes han visto una buena apertura gradual que se ha dado de lunes a viernes es decir consideramos que los pequeños negocios ya estaban en condiciones de recibir un flujo local para que poco a poco reaperturaran con protocolos y con medidas y que ya pudieran irse incorporando a esta vida productiva nuevamente obviamente los indicadores de salud van a ir marcando insisto si se dispara un brote peligroso pues tendríamos que irnos regresando esperamos que no suceda los anteneses han sido muy responsables entonces ustedes pueden ver como negocios del cercado como negocios de san pedro como negocios de la villa de san jose de distintas áreas del municipio pequeños han reaperturado ya con sus protocolos de lunes a viernes importante mencionar también que el mismo esquema lo estamos siguiendo en la zona comercial de los cabazos donde están trabajando de lunes a viernes precisamente pensando en que no haya una alta concentración o un alto flujo de visitantes obviamente entendemos que todos quieren incorporarse ya a la vida productiva pero aquí si les vamos a pedir que todavía tengamos un poco de paciencia en los negocios no considerados no esenciales ustedes saben que restaurantes alimentos preparados ferreterías pues eso nunca cerraron prácticamente porque estaban considerados dentro de lo esencial pero pues hoy estamos dando la posibilidad de trabajar en conjunto porque confiamos en que la gente de santiago va a tomar las medidas van a ser responsables y no van a brotar o no va a crecer este número de contagios esta es una gráfica por la cual se va a regir esta apertura ahorita no se las voy a explicar a detalle pero aquí se va midiendo que no sea rebasada la capacidad hospitalaria del número de contagios y en esa medida bueno pues tendremos que ir aperturando llegó el momento en que tenemos que tomar riesgos es decir ya 82 días de confinamiento es muy complicado que todos lo podamos soportar pero si adoptamos la responsabilidad que cada quien requerimos podemos ir avanzando hoy les puedo decir que estamos en fase 1 en donde ya algunas áreas o algunos negocios se están aperturando les voy a decir también que no podemos todavía que negocios no podemos todavía o qué áreas todavía no podemos aperturar la presa de la boca lo que es la zona de estacionamiento de los vehículos pues va a permanecer cerrado por considerarse un área de alto flujo de visitantes de igual forma los cabazos en fin de semana permanecerá cerrado salvo los negocios que se consideran esenciales como es el tema de los liberos como es el tema de los alimentos o de las empresas derivadas de la construcción también la zona alta del municipio o la zona de la sierra ya aperturó al 50% la capacidad de sus cabañas es decir ya las cabañas podrán estar recibiendo huéspedes pero con el 50% de su capacidad y esto también bueno de alguna manera los filtros que tenemos van a empezar poco a poco a ser un poco más más flexibles porque insisto tenemos que llegar a una corresponsabilidad todavía no podemos abrir los mercados porque alguna gente me ha escrito hoy en otros municipios están aperturando mercados lo que se ha dado luz verde los mercados que venden alimentos y específicamente nuestro mercado que está ubicado en cercado la mayoría no son alimentos y si genera una alta concentración muchos de los oferentes vienen de otros municipios entonces bueno vamos a esperar en este rubro al 10 de junio para ver cómo nos va esta semana que estamos practicando y que poco a poco podamos ir regresando yo sé que ya están desesperados lo entiendo los apoyos van a seguir de parte del municipio la salud debe estar por encima de todo tampoco vamos a poder aperturar los salones de eventos los salones de eventos cerrados siguen con restricción esos entrarán en otra fase ahorita estamos en la fase 1 la fase de prueba los clubes recreativos los gimnasios deben permanecer aún cerrados insisto vamos a ver cómo nos comportamos esta semana tomen un poco de paciencia vamos avanzando estoy seguro que nos ven bien los balnearios permanecerán cerrados y todos aquellos lugares donde se puedan concentrar personas deben de permanecer aún cerrados si tú tienes un pequeño negocio que no alberga una gran cantidad de personas podemos ir pensando en reaperturarlo de lunes a viernes con las medidas necesarias y los protocolos necesarios no podemos desbocarnos es decir no hemos abierto estamos haciéndolo con los protocolos necesarios y siguiendo las recomendaciones de salud estatal para poder tener éxito en esta reapertura económica que bastante bastante urge para que volvamos a esta nueva normalidad o a esta nueva realidad insisto si el estado permanece en un número de casos por abajo de los 150 o 200 diarios de promedio podremos el 10 de junio darles nuevas noticias sobre nuevos espacios que se puedan ir aperturando si Santiago continúa con esta baja bajo número de casos podemos ir tomando riesgos y decisiones en conjuntos los espacios para ejercitarse al aire libre continúan ya las plazas todas las plazas estarán abiertas únicas específicamente para caminar o para correr es decir ejercitadores no se podrán utilizar porque pueden ser fuente de contagio bancas aún no se podrán utilizar pero caminar y hacer ejercicio al aire libre si si podrán estarse ya retomando ayudanos entre todos no tenemos la capacidad de estar vigilando a cada una de las personas de Santiago que hagan o que dejen de hacer tratamos de vigilar los espacios comunes pero hasta hoy hemos hecho un gran equipo hasta hoy nos hemos podido poner de acuerdo en todos los ramos en todos los segmentos y esto nos está permitiendo que Santiago siempre vaya un paso adelante en lo que refiere a las reaperturas importante agradecer ya que todos lo están haciendo de la mano con los lineamientos que se han acordado todos han aguantado ha sido muy difícil pero han aguantado posiblemente hay algunos que se nos escapan también es cierto hay que reconocer que a veces no tenemos el número suficiente como para vigilar todos y cada uno de los espacios pero si te cuidas tú cuidas a los demás nos cuidamos todos es momento de tomar estos riesgos y de ir evaluando cada semana cómo se comporta insisto el 10 de junio podemos estar en condiciones ya de dar a conocer la posible apertura de estos nuevos espacios que hoy tendrán que permanecer cerrados aún entremos en una nueva práctica de lunes a viernes el parque cola de caballo continúa cerrado el bañito continúa cerrado la chueca continúa cerrado la plaza de la villa continúa acordonada el mirador continúa cerrado nuestros museos continúan cerrados es decir toda la parte turística se tendrá que ir aperturando un poco después de que este semáforo muestre buenos resultados y muestre muestre buenas buenas condiciones en fin es una ruta larga es una nueva normalidad pero también es momento de hacer compromisos mutuos y poder afrontar esta realidad con esta precaución vayan al radio si tienen algún síntoma no pasa nada lejos de ser un detalle malo todo lo contrario si podemos tener la capacidad de saber que tenemos el virus el contagio y nos podemos aislar pues vamos a cuidar más a todos los vecinos y les vamos a permitir a otras áreas que empiecen a abrir si nos cuidamos todos somos responsables le vamos a dar la oportunidad de abrir a los que hoy no pueden y yo creo que es algo que todos queremos que podamos volver a esta a esta normalidad vamos a ser pacientes insisto me volveré a conectar la próxima semana si no hay un tema de suma urgencia para ir definiendo dentro del plan Santiago que nuevas áreas vamos a ir aperturando también con toda la confianza del mundo si ven un negocio de los que mencioné que está operando háganos saber de manera anónima a través de nuestro inbox será totalmente anónimo para poder nosotros también tener la capacidad de reaccionar y créanme que lo que queremos es ser justos ser parejos y no nos gusta estar cerrando áreas al contrario creo que es bastante molesto nuestra situación de crisis que el municipio de repente tenga que estar mandando inspectores constantemente hoy nuestros inspectores deben de estar con ustedes para decirles cómo sí cómo podemos seguir avanzando lo que se hizo en su momento de restricciones era cuidando la salud así que todos coludos todos rabones vamos de la mano vamos a ayudarnos unos a otros y poco a poco vayamos saliendo adelante tomen las medidas de precaución y estoy seguro que si ustedes toman sus medidas de precaución como dueños de negocios o como clientes o como ciudadanos de Santiago vamos a poder seguir conteniendo el avance de los contagios y el próximo 10 de junio podamos estar hablando ya de llegar a otra fase y poder aperturar otro segmento que estoy seguro que también van a estar ansiosos de poderlo hacer pues gracias de nuevo gracias por su paciencia gracias por su disciplina gracias por su comprensión pero sobre todo gracias por su solidaridad porque Santiago presenta números interesantes y creo que en un futuro podremos platicar también de cómo fuimos construyendo esto juntos termino compartiéndoles que en días próximos ya estaremos dando a conocer nuestro plan de obra pública 2020 vienen cosas bien interesantes aún y a pesar de la contingencia aún y a pesar de las necesidades económicas que estamos sufriendo como municipio nos estamos dando el espacio para poder planear también temas de infraestructura de nuestro municipio que estoy seguro que hoy nos interesa mucho la salud y la economía al igual que la seguridad pero muy pronto estaremos volteando a ver de reojo cómo se va a desarrollar el municipio en el 2020 la visión Santiago continuará con un nuevo componente que se llama COVID-19 pero bueno estoy seguro que será un gran año a pesar de todo y que el segundo semestre podremos recuperarnos entre todos hagamos equipo recuerden nuestro slogan somos del pueblo somos equipo ya falta menos gracias y vamos a seguir adelante nos vemos el próximo 10 de junio si Dios quiere que no que no no lo harán que no vamos a seguir Gracias.